El tema es que quedarnos en La Habana depende de otras muchas cosas. ¿Vienes a darte una vueltecita? Dice que está esperando una respuesta para comenzar a trabajar. No me habías dicho nada. La que va a ocupar tu puesto. ¿Y ya Fabián te contrató? ¿Qué, mi amor? Cosa de negocio, Vicky. Espero que no me preguntes cada vez que suene mi móvil. La semana pasada ella me llamó a la escuela. ¿Por qué no me lo dijiste, mujer? Ella quería saber de su hijo, por supuesto. Y quería saber también lo que ustedes le dijeron. Va bien caro por todo esto que nos está haciendo pasar. Pero bien caro. Dile a las estrellas que hoy no son tan bellas. Dile a las estrellas que no son tan bellas. Dile a las estrellas que no son tan bellas. Dile a las estrellas que no son tan bellas.